Buenos días a todos, agradecer a Ternalia la invitación, es un honor poder estar con vosotros compartiendo nuestras experiencias y eso es lo que quería compartir con todos ustedes, es la experiencia que tiene Microsoft en sus propias carnes en cómo aplicar esta transformación y basada también en cómo estamos ayudando a nuestros clientes a definir esa estrategia digital que tanto se habla y tan complicada está siendo. Para nosotros no es más, iremos viendo durante la presentación cómo alinear las inversiones en tecnología, en cultura, en cambiar esos procesos de negocio existentes y el no perder de vista cómo crear esos nuevos modelos que también está habilitando este impacto de la era digital. Empezar al final un poco una reflexión de lo que supone este cambio, que es la cuarta revolución industrial, compararlo con la luz. Siempre se asimila la electricidad, que fue la aparición de la luz, la iluminación, pero en realidad fue la posibilidad de tener motores que permitían ascensores, grúas y que han dado al final una disrupción en cómo concibimos el mundo. Actualmente lo que es el impacto de la era digital, lo que estamos viendo no deja ser la punta del iceberg de lo que vamos a empezar a ver en el resto y cómo impactar en los negocios según se vaya aterrizando. ¿Por qué esta cuarta revolución industrial? Se considera que al final están confluyendo un conjunto de tecnologías y de fenómenos que van a hacer que transformen y cambien todos los procesos de negocio de todos los sectores. No está vinculado a un único sector, sino que al final cada uno de ellos irá cogiendo una, conjugándolo según lo necesite para poder al final hacer disrupción dentro de su mercado. Poner por ejemplo el tema de la sensorización y del IoT. Me gusta contar el ejemplo, mi familia tiene una empresa familiar, es un pequeño taller de reparaciones en el cual tenían un túnel de lavado. Yo siempre he visto a mi padre muy preocupado en base a como cuando hacía mucho frío, si se congelaban los conductos, pues ir una hora antes para poder calentarlos. Tener una serie de electroválvulas que eran las que se averiaban, porque eso pillaba un sábado cuando tenía una cola de 20 coches esperando para lavar, pues era crisis familiar. Porque era cuando más coches lavabas y ese sábado a lo mejor eran 200 coches los que tenían que lavar y cuando llovía no lavabas ninguno. Entonces todo este conocimiento que fue alucinando mi padre, que iba gestionándolo, el champú cuando se acababa, con alerta, revisándolo, hoy en día es totalmente automático y tienes una sensorización y eso lo llevas a un Istobal, a un Segato, a las grandes marcas de un autologado. Es un balanido que pueden dar y que lo que hacen no es más que traer ese conocimiento de las personas a una forma automatizada y venderlo como un servicio. Si pensamos en las grandes estaciones de servicio, pues el responsable que está en la estación de servicio no se va a preocupar de hacer ese mantenimiento. Porque ni es un negocio ni tiene ese apego al final a la importancia de que esa máquina esté funcionando o no funcionando. Pero si realmente ese servicio se lo proporcionas al final a un Repsol, a un Cepsa, a estas grandes estaciones de servicios, lo que garantizan es que esa máquina dé un mejor servicio y esté al final siempre en funcionamiento. No son más que ejemplos, y me gusta hablar, pues es un ejemplo muy sencillo de lo que va a suponer al final esa sensorización, como ejemplo al final de la tecnología. Un conocimiento que está en las personas, poder llevarlo, automatizarlo y sacarle parte de una forma transversal. Otro punto importante es la velocidad a la que va el ritmo, a la que va el cambio. Si os fijáis al final el tiempo que llegaron esas 500 empresas de la vista Fortuna, en llegar a ese billón de capitalización, fueron 20 años. Una empresa como Google, relativamente cercana y muy potente, tardó 8 años. Las startups actuales están tardando entre 2, 3, 4 años. Es un indicativo de la velocidad a la que va esto y cada vez es más rápido. Y lo que antes en las escuelas de negocio, bueno, los nuevos players siempre para las grandes empresas tenemos un tiempo para poder capturar su innovación o su valor, para poder poner un valor, cada vez se está cortando y hay muchas más sorpresas, como Netflix y multitud de ejemplos que se os vienen a la mente. Y en otro lado es el coste de la tecnología. Cada vez se está abaratando y se está reduciendo ese coste. El ejemplo es la secuencialización del genoma humano. Son un coste antes brutal, ahora por 1000 dólares ya puedes tener una secuencia del genoma humano. Y en un futuro muy cercano, 5, 10 años, lo mismo menos, pero sí que lo vamos a ver todos, es que todos llevemos en un pendrive nuestra secuencialización del genoma humano y nos permitan hacer medicina personalizada. Ya te personalizan tanto la cantidad de medicina que vas a tener y qué tipo de medicina o de medicamento es el que vas a tener. Entonces son cambios que van a hacer disrupción en cualquier sector. ¿Cuáles son los principales factores por los cuales consideramos que esta revolución y este impacto va a tener en todas las industrias? Me gusta empezar por el centro porque al final son esos nuevos players, como he visto, esa velocidad, esas startups y las reglas con las que juegan. Una de las grandes hándicaps que tienen todas las empresas es que son reglas que han definido para ellos y que los cambios que hay, tanto sociales como de tecnología, les habilitan a funcionar como startups y con las metodologías de innovación que manejan. Por el agrandamiento de costes, por la agilidad que les dan los sistemas como Cloud, que están apareciendo y que antes estaban solamente al acceso de grandes compañías. Y por otro lado es como tienen una forma de pensar totalmente distinta, pensando en el cliente final y en cómo pueden hacer los negocios de una forma diferente, sin tener ninguna limitación en cómo van a estar definiendo ese nuevo modelo de negocio. Otro muy importante son los cambios socioeconómicos que están habiendo y las experiencias y la importancia de la experiencia. Se habla mucho de los millennials, pero a mí me gusta hablar, y pongo un ejemplo siempre familiar, mi padre igualmente, 67 años, queda por WhatsApp para quedar a jugar al padre con sus amigos. Dices, da lo mismo, el nieto le ha instalado cuatro aplicaciones, la de Netflix, la de Movistar para ver el fútbol, son otras necesidades. Son al final un escenario digital más concreto, pero que también está llegando, o sea, que se está expandiendo. Y si vamos ya, en este caso a mis hijos, nativos digitales, no conciben ver la televisión, consumen la información de una forma totalmente distinta. Y ese es el tipo de usuarios y el tipo de experiencias que nos están demandando, con lo cual es un impacto social muy grande y que hay que tener en cuenta. Tecnología, ya lo hemos visto, hay multitud de fenómenos tecnológicos que están habilitando el poder crear estas experiencias. Y luego la información, el data, como dicen, es el nuevo petróleo. Que muchas empresas tenían ahí y no le estaban sacando partido. Se habla mucho de Facebook, de esa información que tiene para poder hacer al final esta publicidad. Yo supongo un ejemplo de, el corte inglés tiene 7 millones de tarjetas de fidelización que sabe si mi hijo ha hecho la comunión, si ha ido a comprar, qué tipo de comida como, qué alimentos, y no la explota. Y seguramente que esos 7 millones, que son sus clientes, los conocen mucho mejor que Facebook me conoce a mí. La diferencia es que no se está poniendo en valor esa información. Otro ejemplo de informaciones, el propio sector financiero está utilizando al final toda su base de conocimiento que tienen los clientes para poder crear de ese conocimiento entre los consumidores un valor añadido, por ejemplo, para pymes, de cómo se comportan esos consumidores. En vez de crear un producto, han creado un producto lateral que les permita al final seguir teniendo esa relación, esa conexión con las pymes. Con lo cual, la información que tienen las empresas, lo digo, hay que buscar tu walli que tienes dentro de esa información que puedes crear una propuesta de valor diferente para tus clientes o complementaria. Otro punto importante es cómo una empresa y reto compagina lo que es el modelo operativo con el modelo de innovación. Es cómo pago mis nóminas, cómo pongo fondo en el EBITDA y pienso en el futuro. Es de las partes más complicadas. Normalmente se pueden hacer spin-off e innovación, pero están al margen de la compañía, con lo cual tienes que traerla, tienes que hacer un cambio cultural. Aquí nuestra recomendación es tener en cuenta las dos palancas y sobre todo el poder tener en cuenta en cómo tengo que incorporar esos métodos de trabajo que comentaba Amaya anteriormente en la organización y ese cambio cultural para vender metodologías agile. Y por otro lado, es cómo también incluyo la diversidad dentro de mi compañía. Esa diversidad es en tipo de roles. Yo me lo digo, un antropólogo es infundamental en cualquier empresa porque tú tienes que basarte en el conocimiento de las personas, en el conocimiento del cliente final para poder saber qué tipo de servicios tienes que dar y qué tipo de experiencia tienes que proporcionarle. El cambio cultural en las organizaciones es importantísimo porque estamos jugando con otro tipo de reglas, como comentábamos. Mientras que hay que hacer un cambio en la organización, que vayan al final adoptando estas tecnologías, estas nuevas formas de pensar y estas al final metodologías ágiles en lo que es al final nuestro core de negocio y lo que pagan al final las nóminas e impacta directamente en nuestro vida, tenemos que pensar también en dos líneas. Uno, cómo evolucionamos nuestros procesos de negocio mejorándolos con la tecnología disponible y las tendencias que hay en el mercado. Y dos, cómo podemos pensar en modelos de negocio más disruptivos que puedan ser nuestro futuro. Ese balance es importantísimo. Cambia también luego cómo las vamos a medir y es importantísimo medirlos. Una de las preguntas más incómodas es decir, ¿cuánto me va a llevar ingresos este canal digital? Y la respuesta a ese acorde normalmente es cero. Porque lo que tienes que invertir es en otro tipo de KPIs que son la conexión, el engagement, el cómo generas esa generación bidireccional y consigues al final esa información que te va a permitir en un futuro o seguir manteniendo tu negocio core o tus procesos de negocio core para poder ir creando en un futuro esos nuevos modelos de negocio. Con lo cual cambia también cómo tenemos que medir y sobre todo cómo tenemos que pensar en el futuro. Y por último, la innovación es fundamental. O sea, innovación no pensemos en los centros de reserva que pueden tener las grandes compañías. Innovación es en juntar tecnología con negocio, con diferentes tipos de perfiles, diferentes tipos de edades, diferentes tipos de experiencias y pensar cómo mejorar un proceso de negocio o cómo crear ese nuevo modelo de negocio. Lo que es al final una base de la co-creación dentro de la empresa y poner en común todas esas partes. Eso hay un cambio de colaboración dentro de la organización y de productividad y de cómo se trabaja, pero todas las empresas tienen esa capacidad para poder crear y poder afrontar esta nueva era digital poniendo en valor el conocimiento interno y todo el conocimiento y la tecnología habilitadora. Como os comentaba, no es un cambio que afecta a una industria. Lo más importante es afectar a todas las industrias. Como ejemplo, el mundo de sports quiere tener la información que tienen los bancos para poder tratar a su fan de una forma personalizada. Las bancos se están convirtiendo en empresas de Big Data para poder al final sacar partido a toda esa información. Pero les gustaría también tratar a sus clientes como fans o que fueran fans de su marca. Al final hay mucho conocimiento cross-vectorial que va a ser muy importante para poder traer buenas prácticas, pero siempre pensando en el ángulo de cómo lo vas a aterrizar y cómo lo vas a sacar partido dentro de tu empresa. Comentabas, la parte de gel es exactamente igual. Tanto cómo gestionas a ese paciente, cómo le proporcionas nuevos servicios o cómo va a evolucionar la medicina con las partes como la secuencialización del genoma humano. Aquí una reflexión también es muy importante. La estrategia digital de la compañía es diferente. Incluso en un mismo sector no pueden llevar la misma estrategia digital. Hay que hacer cada uno su hoja de ruta y qué significa este impacto para ellos. Para facilitarlo nosotros vemos cuatro áreas donde toda empresa o toda compañía debería de visualizarse para ver qué significa para ello y dónde tiene su área de mejora. Tanto en esos modelos o procesos actuales o modelos más disruptivos. Una es en esa conexión con el cliente, ese cliente final, cómo le voy a dar la experiencia en base al negocio o vertical que tenga a mi cliente final. La otra es cómo digitalizo y cambio esa cultura del empleado, dándole herramientas y también proporcionándole metodologías ágiles. La tercera es al final a nivel de operaciones, a nivel de una plantación, cómo puedes monitorizarla, cómo puedes buscar edificiencias o cómo simplemente monto una infraestructura tecnológica que me dé esas capacidades para tener esa agilidad para dar respuesta a negocio. Y poniendo en conjunción y uniendo las tres patas anteriores es cómo redefino mi nuevo producto o cómo creo nuevos productos que me permitan al final evolucionar y tener un futuro sostenible como empresa y que en un medio y largo plazo vaya impactando también en el EBITDA. Con estos cuatro ángulos, teniendo en cuenta que esta deje digital es algo abstracto que estamos hablando, pero sí que te permite el poder ir ya a un ángulo un poquito más concreto y ver también cómo priorizas, cómo haces esa hoja de ruta para poder alinear cuáles son tus inversiones en tecnología, cuáles son tus objetivos a nivel de negocio y cómo vas dando paso a paso para poder llegar a estos objetivos. Para finalizar, me gustaría mostraros un ejemplo que es el de Thyssen porque mezcla las cuatro patas de una forma bastante gráfica. Al final, tenemos un proyecto de sensorización, de cómo ha sacado conocimiento de esos ascensores para poder optimizar y operativizar todo lo que es el mantenimiento con análisis predictivo pero también, por otro lado, cómo mejorar la experiencia porque esa información les da al final para poder dar un servicio diferente en cuanto al funcionamiento de los ascensores. El CEO de Thyssen nos decía que el transporte más usado es el ascensor y es el que más se utiliza más millones de personas mueve día a día con lo cual hay un volumen al final de personas y impacto en esa experiencia. Y por último, mostraros también cómo ese mantenimiento también cambia totalmente con el uso de las HoloLens. Las HoloLens son unas gafas de realidad mixta en las cuales puedes visualizar información complementaria con respecto a la realidad en la que estás. Vamos a dar paso al vídeo y creo que es bastante gráfico. ¡Gracias! 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 Y para finalizar, que veáis al final este impacto y esta oportunidad de era digital como una oportunidad y poneros un ejemplo que ha pasado hace unos años. Napster, si todos lo conocéis, fue el primer creador de música peer-to-peer y que revolucionó el mundo de la música. En ese momento, los grandes productores de música, Warner, Universal, Sony, en vez de verlo como una oportunidad que estaban transformando cómo íbamos a consumir música en los próximos años, lo vieron como una amenaza y lo que hicieron es protegerse ante esa amenaza. Napster no triunfó, pero sí alguien cogió una idea que se llama Spotify, que yo creo que si ya os suena más, que tiene 50 millones de usuarios y vio como eso era una oportunidad y creó el mayor servicio de música de streaming y que ha sido al final lo que todo el resto de la industria ha seguido. En este ejemplo intento decir que el mundo digital, lo que es un mundo lleno de oportunidades, que no es sencillo porque cada compañía tiene que ver dónde está su oportunidad y dónde tiene que, que es complicado proteger ese efecto actual para poder pensar en cómo evolucionar, pero que realmente va a ser una época apasionante. Muchas gracias. 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 Gracias.